Hay una escala hasta ver cuál es el más ineficiente y ahí el precio que pone ese ineficiente con sus propias ganancias es el precio de toda la tarifa en bolsa de la energía eléctrica de Colombia. ¿Quién pone ese precio? Ustedes me hablaron de soberanía, ¿es cierto? Porque ese precio lo pone un importador de gas. Porque en la prensa se lo oculta a Colombia que estamos importando gas desde hace años. No, es que se pierde la soberanía si ese gas proviene de Venezuela. Pero ¿por qué no se ha perdido por el gas y el origen de ese gas extranjero que se trae a Colombia? ¿Por qué no se cuenta eso? Se trae por Barranquilla, gobernador. Va a unas termos ahí, aquí no tengo el nombre. Tiene un propietario el importador. Muy poderoso. No se llama Maduro, no se llama Venezuela. Se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, punto. Digamos las cosas como son. ¿Cuál la diferencia entre esos dos gases? Entonces, el que ya se importa de Luis Carlos Sarmiento y el que se prohíbe que se importe mediáticamente de Venezuela. ¿Cuál? ¿La molécula? ¿Sectarismo político? ¿Como si nosotros fuéramos a detarnos? ¿O que el gas importado actualmente por Barranquilla vale cuatro veces más que el gas que está al pie de la frontera? Cuatro veces más. Y por eso se está a millones de personas en Colombia que son usuarios de la energía eléctrica a partir de empresas que compran la energía eléctrica en bolsa. Hoy no tienen ya ni con qué comer por estar pagando las tarifas de energía eléctrica. Salieron en su ciudad a manifestarse, pero no le cuentan por qué son altas las tarifas eléctricas. Entonces, tenemos que mantener ese régimen de importación con un gas cuatro veces más. Presidenta, esto que anunció el presidente de Ecopetrol sobre ya empezar a importar gas desde Venezuela, ¿por qué se está dando? Yo en otras conversaciones que he tenido con usted a lo largo de estos años, entendía que teníamos reservas para los próximos siete años, o eso era lo que siempre se nos había dicho. Camila, eso es como identificar que tenemos unas tierras productivas, no cultivarlas para no transportar alimentos hasta la mesa de los hogares colombianos. Bueno amigos, acaban de escuchar a la señora Luz Estela Murgas, la presidenta de NaturGas. NaturGas es una asociación que representa a los empresarios que tienen el monopolio del gas en Colombia, del transporte y la distribución del gas en Colombia. Esta señora salió en esta entrevista en la Blu Radio, prácticamente con sus palabras dice no estar de acuerdo con que el gobierno Petro importe el gas de Venezuela. Con argumentos chimbos, prácticamente defendió al sector de los privados que ella representa, al sector que tiene el monopolio del comercio del gas en Colombia. Pero vamos a revisar algunos detalles, que está pasando acá con esta señora. Vamos a revisar que es NaturGas. NaturGas, estoy en una de las redes sociales de NaturGas. Dice, ojo, NaturGas representa casi el 80% de la producción nacional de gas natural. El 100% de su transporte y el 98% de su distribución por redes. Ojo, manejan el 100% de su transporte. Pero ojo, el gobierno Petro ya se confirmó la noticia de que a partir del próximo año se va a importar el gas natural por vía gasoducto. Por vía gasoducto. Debo recordarles que esta gente maneja el tema del gas, pero lo transporta a través de buques para su importación y a través de carros tanques para su distribución a sus centros de redes en Colombia. ¿Qué temen ellos? Que este negocio del transporte de este gas natural se les caiga. Ojo, ese es el temor de esta gente. El verdadero temor de esta gente. Ojo, debo decirle dos cosas. ¿Cómo se transporta o cómo viaja el gas natural? Existen dos maneras. Una, a través de los gasoductos. En este viaje, el gas natural se transporta en su estado natural, que es en su estado gaseoso. ¿Qué hace esta gente? Estos empresarios que tienen el monopolio del gas en Colombia, someten a un proceso del gas natural en su estado gaseoso, lo someten a un proceso químico para transformarlo en un estado líquido. Para comprimirlo y para aumentar su capacidad. Para esto, obviamente necesitan unas plantas que las tienen ya, están adecuadas para esto. Y esto es lo que hacen ellos. Hacen este proceso químico para ellos poder transportar el gas, no por vía gasoductos, sino por vía del transporte terrestre. O sea, por carro tanques. Entonces, tienen este monopolio del transporte de este gas natural. Y lo hacen, repito, a través de un proceso químico. Obviamente, este proceso químico aumenta el costo del valor del gas. A diferencia del transporte que se hace por vía gasoducto, que el gas se transporta de manera, en su estado normal, en su estado gaseoso, y no requiere ninguna inversión para hacer algún tipo de transformaciones. El gas llega de manera natural a sus destinos. Repito e insisto, al contrario de lo que hace esta gente que tiene este negocio del transporte del gas. Ya vimos que en la misma página oficial, en la misma página de la red social de NaturGas, dicen que ellos manejan el 100% del transporte del gas en Colombia. Y ojo con este dato, amigos. Recordemos que el presidente, que el expresidario Álvaro Uribe Vélez, en el año 2007, inauguró un gasoducto junto a el presidente de ese entonces de Venezuela, el señor Hugo Chávez. Los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe inauguran el gasoducto binacional Trans Guajiro, que unirá los campos petroleros de la costa colombiana con el norte venezolano. Este gasoducto no está funcionando actualmente. ¿Y por qué no está funcionando actualmente? Porque le entregaron el negocio del transporte a estas empresas que hacen parte de este monopolio que maneja el gas en Colombia. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Gustavo Petro? Pues adecuar de nuevo, invertirle dinero a este gasoducto para ponerlo en funcionamiento para el año 2025. Del 2025, perdón, donde se empezará las operaciones para importar el gas natural desde Venezuela. Eso es lo que temen ellos, perder ese 100% que sus negocios se le baje la rentabilidad. Ellos no pueden permitir que el gobierno haga transporte el gas de manera natural por gasoducto. No, no, porque se nos va a dañar el negocio. Ese es el miedo. Ese es el miedo que ellos tienen. Vamos a revisar más detalles de esta señora. De los gremios que ella representa. Bueno, este informe ya lo leímos que día, pero vale la pena resaltar algo. Bueno, aquí, este negocio, ¿quiénes lo manejan? Luis Carlos Sarmento Angulo, los privados que tienen participación en la junta de la EPM, y otros privados como Banti. Pero vamos a este tema, a esto. Dice, entre otras empresas también participan en la distribución del gas natural. Está Promigas, que es de Luis Carlos Sarmento Angulo, que tiene participación accionaria como en cuatro empresas más que manejan el gas en Colombia. El señor Luis Carlos Sarmento Angulo. Otras de las empresas que manejan también el tema del gas en Colombia son la EPM y Banti. Pero quedémonos en la EPM. La EPM tiene participación, repito, allí en la EPM los privados. Y uno de esos privados que tienen participación allí en la EPM es precisamente este gremio de los que tienen el monopolio del gas en Colombia. Entonces, ellos están representados por Naturgas. La empresa, el gremio del cual hace parte esta señora, la cual es presidenta, la señora, esta señora Luz Estela Murgas. Pero vamos a revisar más detalles. Vamos a revisar fotos. Aquí vemos al jefe de debate de Federico Gutiérrez, al señor Luis Felipe Henao, al lado de nada más y nada menos que del Ñeñe Hernández. Ojo con este otro dato. Luis Felipe Henao, amigo del Ñeñe Hernández y salpicado en la Ñeñe política, resultó siendo miembro de la junta directiva de la EPM, nombrado por Federico Gutiérrez. Y ojo con este dato, amigos. Resulta, vamos a revisar esta foto aquí. Resulta que este señora, la señora defensora de los privados en el negocio del gas natural, la señora Luz Estela Murgas, es la esposa de Luis Felipe Henao. A ver, lo vemos muy felices en fotos. Y damos otras foticos por aquí. Aquí vemos a la señora Luz Estela Murgas, al lado de su esposo Luis Felipe Henao, actual. Miembro de la junta directiva de la EPM, nombrado por Federico Gutiérrez. Lo vemos al lado de Alec Char. Y ahí vemos al lado de Alec Char, está su esposa, la hermana de los nules, de los corruptos de los nules. Es la esposa de Alejandro Char. Vemos también aquí a Arturo Char, el imputado por delitos electorales.